Ah, Capitán Marvel, ¿cómo abordar esta reseña que tanto me costó hacer? No sé si lo saben, pero estos videos no suelen ser guionados, pero este, este en cuestión sí lo está. ¿Por qué se preguntarán? O no, o a lo mejor se preguntan por qué lo reedité tres veces distintas. La respuesta es muy simple, no hay forma de dejarlos contentos a todos. La película, a grosso modo, es sumamente brusca y forzadamente inclusiva, factor que queda bien o no, y créanme, no quedó bien. Esta producción de Marvel, en lo general, te deja una sensación de, bueno, qué sé yo, que todo anda bien después de la munción. Y digo, después, porque a los días, o a los tres días de haberla visto, te empiezan a surgir dudas, y entre la gran recopilación que pude hacer, bueno, estas son algunas de las siguientes. ¿Por qué Brie Larson no se despeinaba? ¿Por qué un teléfono público puede contactar una nave espacial ubicada en la galaxia lejana? Este entonces fue, en serio, el último cambio de Stan Lee. En serio, denme ese número de teléfono. ¿Black Baster le pagó a Marvel o qué? ¿Ya se ron qué onda con Black Baster? ¿Qué órgano voy a trasplantarme para llegar a fin de mes luego de haber pagado la entrada? ¿De en serio? ¿Este fue el último cambio de Stan Lee? Qué agrandada la pu... Y ahora sí, la última. Es cierto que me tragué cuatro historiantes del personaje y un par de series para entender más allá de, bueno, no sé, poder saber de qué se trata esta película. ¡Y le hacen esto! Vamos a este punto. Por si no lo saben, la fórmula que se aplica en el UCM de Marvel es planificar cada cinco años lo que se hará esos, bueno, cinco años. Pero además, estos citan de lo llamado material fuente. Sí, las historietas, los cómics, como le digas. Lo raro con esta cinta, o, bueno, adaptación del personaje en realidad, es que es sumamente agrandada. O sea, está alejada de su origen y sin un motivo aparente. Toda la película parece un intento fallido por replicar la fórmula de Warren Iridesse con Warner Woman. Con Wonder, Wonder Brom. Con la mujer maravilla. Y que resultó en un total adefensio. Bueno, o sea, no tanto. En simple palabras, Marvel tendrá que reformular su universo. ¿Cómo que reformularse? Ok, ahora sí vamos a la parte que más me suelen pedir ustedes. Verán sus próximas películas en solitario. Son basura. ¿Llegará esta película a ser recordada? Basura. ¿Bajo qué nombre recordarán a la capitana? Basura. ¿Cómo recordarán a la función? Basura. ¿Creen que es posible un futuro del UCM con ella como líder? Mega basura. Estoy muy orgulloso. En fin, chicos, espero que les haya gustado este video. Yo soy Tiro, te tiro y vivo. En serio, muchísimas gracias por haber compartido este momento conmigo. Ok, más allá en cuanto a la peli. La verdad, luego de verla me pareció buena. Y al poco tiempo lo empecé a dudar. Y me hice esta pequeña duda que les fui comentando. Y por eso terminé haciendo este video con ustedes. Pero bueno, ya pasó. Chau, chicos. En serio, que la pasen bien. Esta producción de Marvel en lo general deja una sensación de... Bueno, qué sé yo. Qué tos. Anda bien después de ver la función. Gracias, Gata, por abrir la puerta. Más allá en cuanto a la peli. Bueno, a ver, luego de ver... En fin, chicos. Ay, qué tos. En fin, chicos. Espero que les haya gustado este video. Muy de en serio, muy de en serio. Malay.